Revealio 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 A lo mejor ahora Revealio Revealio Reveleo. 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 que está aquí. Solo espero que el otro no se cruce con él. No debería tomar mucho tiempo. Alguien menos aquí. ¿Cuántas vacancias? ¿Cuántas vacancias? ¿Cuántas vacancias? ¿Cuántas vacancias? ¿Dónde lleva a este? Me imagino que ahora lo han participado. Estos dispositivos funcionan con energía de... Espero poder encontrar a Rancot antes que el otro. ¡Gradaleo! ¡Gradaleo! ¡Completaron otra perforadora! ¡El mundo mágico se desmoronará! ¡Ya! ¿Puedo terminar esto ahora mismo? Tengo que destruir la perforadora y detener a los seguidores de Rancot. ¡Gradaleo! ¡Arrencó! ¡Joder! ¡No descansar! ¡No descansar! ¡No descansar! ¡Rebelio! ¡Bombarda! Tengo que encontrar la forma de que tienes esa cordura. ¡Tú! ¡Ah! ¡Qué desgracia! ¡No importa! ¡Construiremos otra! Encontré a este merodeando afuera. ¿Lodgok? ¿Viniste a hacer las paces, hermanito? Vine a detener esto. ¿Qué es esto que me trajiste? No puede ser. Todo este tiempo... ...lo sabías. ¡Sabías dónde estaba! ¡No! ¡No! ¿Estás bien? Nunca te entenderé, Lodgok. Eres tan ingenuo. Esa bruja no te consideraba su igual. Ella, al igual que todos los magos, solo buscaba cómo aprovecharse de ti. Te equivocas, Ranruk. Los jóvenes son especialmente mentirosos. Les enseñan a ocultar su asco hacia nosotros mientras nos explotan. Es impresionante que nuestros ancestros confiaran unos en otros. Todo este tiempo, buscando el último depósito por todas partes. Buscando en vano el último diario de Blackboard. Perdí mi tiempo siguiendo a una cría. Y mi hermanito todo el tiempo supo dónde estaba. Así que ya no te necesito. ¡No los necesito a ninguno de ustedes! Te lo traí a ti. ¡Eres una amenaza para nuestra raza! ¡Ah! ¡No! ¡Avada, Kitafra! ¡Pobre Lodgok! Muerto a manos de su hermano. No me sorprende que se esforzara en razonar con él. Ahora salir de este maldito lugar. ¡Rebelio! Le enviaré un mensaje a Fig para que nos reunamos en la cámara de los mapas. Él y los guardianes tienen que saber que Ranrock tiene el diario y que sabe dónde está el último depósito. ¡Lo que estaba en la cámara de los mapas! No me sorprende que quiero saber qué significa ser el de los mapas. ¡Suscríbete al canal! ¡No me sorprende ya! ¡Lo que te ayudara! ¡Eres una amenaza! ¡No me sorprende ya! ¡Todo bien! ¡No me sorprende ya! ¡No me sorprende! ¡No me sorprende ya! ¡No me sorprende ya! ¡No me sorprende! ¡Suscríbete! 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 ¿Y si Dora dejó recuerdos para que alguien los encuentre? ¿Sabe lo que hizo? ¡Suscríbete! 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 requerirá un nivel excepcional de destreza mágica y una capacidad especial para interactuar con animales. Encuentre una cara de piedra y zarcillos. Debo advertirle que debe enfrentarse a cualquier animal que forme parte de la prueba por su cuenta. El profesor Bakar se reunirá con usted en su sala del pensadero. Un nivel de habilidad mágica excepcional. Capacidad para interactuar con animales. Creo que deberíamos comenzar a buscar una cara de piedra y zarcillos. Sea lo que sea. Muy bien. La profesora Weasley me ha estado vigilando. Quizás debamos encontrarnos allí para evitar que le comunique su preocupación al profesor Black. Nos vemos cerca de la costa. Tal vez pueda contarme un poco más sobre los recuerdos de Isidora que presenció. El profesor Banko Llegó. Tengo... ¿Reconoce la cabeza que está esculpida ahí? Parece un grab horn. Y las huellas que quedaron en el suelo me hacen pensar que un grab horn nos abrirá el paso más adelante. A eso se refería el profesor Rackham cuando habló sobre mi necesidad de una habilidad para interactuar con los animales. Es probable. Lo que sí sé es que en las cercanías vive el último ejemplar de una numerosa familia de grab horns. Lo llaman el señor de la costa. Creo que deberá traerlo aquí, aunque no sé qué pasará después. Si es lo que hay que hacer, lo haré. ¡Excelente! Conozco bien esta área. Cuando vea los restos de una criatura marina gigante, estará en el lugar correcto. Pues bien, el profesor Rackham dejó en claro que deberá enfrentarse mano a mano con cualquier animal que presente esta prueba. Le deseo buena suerte y esperaré a que regrese a la cámara de los mapas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rebelio! Muy bien. Señor de la Costa, muéstrate. ¡Suscríbete! 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 Necesito tu ayuda, amigo. ¡No! No. Sí. Sí. Está preocupada. Dijo que Sebastián le prometió que yo asistiría si otros se encontraban en las Catacombas. Pero ahora él está pidiendo que vaya de inmediato sola. Dice que no suena él. Ha que reunirnos en la Catacomba y cuando puedas. Espero que suscríbete y siga bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Truzo! ¡Suscríbete al canal! 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 los secretos. Ya no seguirán sufriendo, ni mi padre, ni mis alumnos, nadie. Isidora, baje su varita. Profesor, usted me enseñó a perfeccionar mi poder, no, a desecharlo. No le enseñé esto. ¡Expelearmos! ¡Avada, Kedavro! ¡Está viva! Las cavernas debajo de Hogwarts, donde luchó con Isidora, esa es la ubicación del depósito final. Así es. Verá, no podíamos destruir las emociones que Isidora les robó a tantos, así que hicimos todo lo que pudimos para mantenerlas a salvo. También nos dimos cuenta de que hasta que no pudieran ser destruidas, la magia utilizada para crearlas era un peligro para los magos. Por lo tanto, nos convertimos en guardianes, guardianes de un secreto indescriptible. Sabíamos que algún día alguien con la capacidad de ver los rastros de magia antigua podría ser seducido por su poder. Construimos las pruebas para atraer a esa persona, para permitirle demostrar ser digna del conocimiento que hemos mantenido en secreto y de la responsabilidad que eso conlleva. No he probado mi valía, profesor. Necesito llegar a ese depósito antes que Ranrock. Así es. Tendrás su oportunidad. Pero el depósito está bajo la protección de magia antigua muy poderosa. Necesitará fabricar una varita especial con los cuatro artefactos que encontró sobre nuestros pensaderos para entrar. Así que el depósito está a salvo de Ranrock por ahora. Si, como lo sospecha, es capaz de usar el poder del otro depósito, temo que logrará atravesar nuestras defensas. Entonces debo ir ahora y fabricar esta varita. Quizás el señor olivander me ayude. ¿Otra olivander? No me sorprende. Como seguramente te dirá, esta varita solo puede usarse para un propósito. Vuelva con la varita y abriremos el camino. Enviaré una lechuza a olivander. Mientras lo visita, le avisaré a la profesora Weasley. ¿Profesora Weasley? Sí. Puede que haya juzgado mal al no informarle antes de las intenciones de Ranrock. Solo espero que no sea demasiado tarde. Si Ranrock realmente piensa excavar debajo de Hogwarts, vamos a necesitar toda la ayuda posible. Muy bien, profesor. Nos vemos pronto. Ahí está Ollivanders. Espero que pueda ayudarme a fabricar la varita de los guardianes. Hola, señor olivander. Me preguntaba si podría ayudarme con algo. Sí. El profesor Fig me envió una lechuza informándome que vendría. Fue un poco críptico. Dijo que necesita una varita especial hecha a mano. ¿Qué me traería los materiales? Sí, señor. Los tengo aquí. ¡Oh, cielos! Extraordinario. Un diseño excepcional. Seré sincero, nunca he creado una varita de esta manera. Reparar varitas rotas, por supuesto. Pero esto es algo totalmente distinto. Será un gran desafío, ¿no? Creo que puedo trabajar con lo que me trajo. Déjeme ver qué puedo hacer. Ya está. Ya está. Debería advertirle que nunca antes vi una varita como esta. Mi sospecha, como insinuó el profesor Fig en su carta, es que cumple con un solo propósito. Dudo que encuentre algún otro uso. Comprendo. Gracias, señor. Lamentablemente, no tienes compañía. Me aseguré de que estuviéramos a solas un momento. Por favor, no hace falta exagerar. Ya que Ranrock está al tanto de todo, debes admitir que tenemos intereses comunes. Nuestros intereses jamás serán los mismos. ¿Permitirás que los duendes roben lo que nos pertenece? El último depósito les pertenece a los magos. Sería una tontería no cooperar. ¿Qué tienes ahí? ¿Será que tu visita repentina al fabricante de varitas tiene que ver con nuestro objetivo mutuo? No sé de qué hablas. ¡El depósito es mi herencia! Charles Rookwood no habría querido que te acercaras. ¡Qué arrogante! Sabía que sería imposible razonar con una niña. Siempre he dicho que los niños deben ser vistos y no escuchados. ¡El depósito es mi herencia! ¡El depósito es mi herencia! ¡El depósito es mi herencia! ¡Explosito es mi herencia! ¡El depósito es mi herencia! ¡Espielo! ¡El depósito es mi herencia! ¡Te arrepentirás por eso! ¡No te p... ¡No te p... ¡No te p... ¡No te p... Deberías haberte unido a mí. ¡Avados que trabajan! ¡Avados que trabajan! ¡Avados que trabajan! ¡Avados que trabajan! ¡No puedo creerlo! El reinado de Rootwood finalmente terminó. Debo enviarle una lechuza a Nati de inmediato. Pero por ahora, tengo que volver a la cámara de los mapas y decirle a Fig lo que pasó. ¡Rebelio! ¡No! 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 No hay nada que cazar en Aranthire, excepto araña. Mi opinión no vale la pena. El ministerio debería ser más permisivo con las ardes oscuras. Una gran manera de protegerlos. ¡Revero! Los animales ya están más seguros. ¡Alojo, Mora! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay luz sin sombra ni sombras en luz El hecho de que se puede eliminar la oscuridad No siempre significa que haya que hacerlo Hasta la persona más competente no sabría las consecuencias de manipular aquello que debería estar fuera de nuestro alcance Lo que se encuentra en el depósito Nunca debe ser liberado Resista la tentación de destruirlo o controlarlo La magia que ha perfeccionado con tanto esmero, debe usarse ahora solo para proteger el secreto que guardamos. Tiene la varita, sabrá cuándo blandirla. Dejamos nuestro legado en sus manos. ¡Ay, soy doloroso! ¡Eso debe ser el camino de la nación! Solo nos queda esperar no haber llegado demasiado tarde y que detrás de esta puerta no encontremos más que un depósito imperturbado. Espero que los encantamientos que protegen el castillo también protejan de un ataque subterráneo. Me temo que no será así, aunque si no pasa ahora, le aseguro que lo harán en el futuro. ¿Logró contactar a la profesora Weasley? Así fue. Esperemos que ella y los demás lleguen pronto. Ya saben dónde encontrarán la puerta por la que entramos. ¡Maldición de los muertes! Estará pronto por aquí. Vamos. Si los seguidores están aquí, él no puede estar lejos. Nos hemos enfrentado a cosas peores, profesor. Busquen en los alrededores. Tiene que estar por aquí. Debemos estar... Aplaudil. Estará satisfecho con nuestro progreso. Basta la medida. Yo vendré tu muerte. No te saltarás con la... ¡Cierto, sienta! ¡No sabes con quién estás jugando! ¡Ay, qué cantito! Debemos continuar. Rannrock debe estar por aquí. La perforadora se interpone aquí a nosotros. Debemos moverla. Debo encargarme de esto. ¡Un momento! ¡Vamos! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Estoy les dejo! ¡No! 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 ¡Nos vamos! ¡No! ¡No se llevarán lo que no! ¡No nos detendrás! ¡Ahora que me sufremos! ¡No descanses! ¡Rebelio! No hay salida. ¿Y aquí? No hay salida. Profesor, es seguro. Debemos seguir por ahí. ¡Qué joven caro perro! ¡Funcionó! ¡Vamos! ¡Rebelio! ¡Rubus! ¡Ran Ruk! ¡Debe estar cerca de encontrar el depósito! Temo que tiene razón, profesor. No queda alternativa más que investigar. ¡Lubus! ¡Lubus! Escuche. ¡Rebelio! ¡Vamos! No puedes luchar. ¡Bombardo! No te saldrás con la tuya. ¡Tendré mi venganza! Esos túneles no nos han traído.